Bueno, veamos, hoy he venido a traeros un truco de cómo hacer mates las sombras que son brillantes como norma general las sombras brillantes son bastante polvorientas, no en todos los casos, pero a veces sí entonces os voy a traer una gama de tonalidades, por ejemplo, estas llevan muchísimo brillo lo que yo llamo muy purpulina, shimmer, como vosotros le llaméis, no lo tengo muy claro como le llaméis y estas son las que me puse el otro día que eran sumamente bonitas, os estoy grabando con luz artificial pero con mi cámara de fotos, que se ve la cosa más real aquí vemos un verde botella, un verde un poco dorado y un verde un poquito más claro bueno, estas son metalizadas, pero ¿qué pasa? yo os voy a hacer la demostración, además voy a coger mi brazo en puesto de la mano para haceros cómo podemos matificar las sombras porque en primer lugar, las sombras que son tan brillantes para el día, pues no quedan bonitas y sobre todo, para las pieles maduras, pues tampoco entonces, si por ejemplo, vamos a poner por caso, primero voy a hacer vamos a ver, mirad a ver si lo podéis ver esta es una sombra con brillo de color plata, ahora voy a coger otra de la misma tonalidad que también tiene muchísimo brillo ¿lo veis? ahora voy a coger, estoy trabajando con diferentes dedos la de color verde que también tiene un montón de brillo es como un verde fosforito que brilla muchísimo y ahora voy a coger la de color verde oscuro que también brilla un montón esta menos, pero también brilla si la pongo incluso aquí en la parte de delante lo veréis que también tiene mucho brillo estas por un lado ¿qué pasa? que estas sombras son muy chivatas yo para el día no me gustan y aparte que en mi ojo, pues tanto brillo no me queda bien os voy a dar una solución muy fácil y verás que resulta genial por ejemplo los polvos sueltos que yo realmente he dicho muchas veces que no los utilizo para la cara pero aparte de que la prebase que estoy utilizando que me gusta mucho para toda la cara de verdad desde el plus que va para debajo de los ojos me gusta extenderla por toda la cara voy a limpiarme los dedos para hacer de nuevo el swatch me gusta mucho la que es para toda la cara de verdad me la pongo debajo y da una sensación muy agradable bueno pues veremos las mismas sombras pero si por ejemplo antes yo utilizo estos polvos de MAC porque para mi de verdad prefiero según que cosas que tienen mucho tiempo y además esto dura muchísimo ¿vale? bueno pues veréis lo podéis extender yo preferiblemente os lo aconsejo con el dedo ¿vale? porque gastaréis menos producto ¿vale? entonces vamos a extender en toda la piel que sería la base por ejemplo del ojo voy a extender por toda la piel para que comparemos matificando es decir con polvos translúcidos solamente con polvos translúcidos antes de poner las sombras ¿veis? estoy matificando con polvos translúcidos ¿qué pasa? que aguanta que además que las sombras y tanto los eyeliner como los que os vayáis para poner duren muchísimo más pero con diferencia o sea los polvos sueltos debajo de una sombra no tiene nada que ver con que te pongas otra sombra vamos a empezar a probar tengo los dedos limpios si no me los voy a limpiar un poco mejor como tengo aquí una toalla empecemos nuevamente con el primer color que era el plata ¿veis? ya puedo ponerme cantidad de base que hace un color más o sea veis como el brillo y más mate es decir al haber puesto debajo los polvos sueltos estamos matificando el color con lo que no necesitamos un tono gris mate sino que lo matificamos con los polvos sueltos vamos a continuar primero puesto este vamos a continuar con el plata por ejemplo veis que también lo seguimos matificando y vamos a mirar con el verde que es uno fijaros primero voy a ponerlo aquí para que se vea bien que este es el que no lleva el que no lleva la base ¿vale? y ahora vamos a ponerlo justo para que me heudecido un poco la piel vamos a ponerlo justo para que lo veáis donde me pongo los polvos sueltos ¿vale? espero que se vea bien con la cámara ¿vale? uno brilla muchísimo y ahora vamos a poner este verde que el verde es muy fosforito pero vamos a hacerlo mate cambia bueno no tiene nada que ver pasa a ser el mismo tono pero sin brillo o sea pierde lo que es y ya podemos poner la cantidad que queramos que seguimos teniendo el mismo tono de verde pero sin el brillo este del shimmer o como le llaméis vosotras ¿vale? y ahora me voy un poco a la parte delantera porque si no me canso para que veáis primero el verde este verde que yo tengo aquí el verde que yo tengo aquí que este verde ¿qué tiene? que lleva mucha pulpulina o sea es muy muy brillante muchos toques dorados y esto para el día pues no me gusta así que vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a coger un poquito más de polvos compactos lo vamos a poner aquí aquí esto lo aprecieréis mejor vamos a frotar bien y ahora voy a coger tapar ya los polvos compactos y ahora voy a proceder con el verde veréis que el verde que es casi con tonos así se convierte en un tono totalmente mate la diferencia espero que la podáis ver en cámara porque es exageradísima pasa de un mate a un tono muchísimo más brillante con destellos o sea podéis hacer los mismos tonos en mate exclusivamente poniendo polvos sueltos debajo estamos hablando con los tonos que son así como con purpurina y que son muy volátiles además que os ayudan a fijar muchísimo más bueno ahora voy a pasarme una toallita de papel de estos así desmaquillantes y vamos a probar con los metalizados bueno con los metalizados vamos a seguir que se seque un poco la piel y vamos a hacer exactamente lo mismo este es verde es un verde verde dorado muy metalizado entonces probamos primero el verde estos son colores muy metalizados quizás no lo distingáis tanto pero es metalizado va a hacer color metalizado lo tengo aquí delante que lo veáis bien primero estamos probando con este y es metalizado luego probaré con este otro tono que también es metalizado todos estos son metalizados y este es metalizado son colores muy claros pero como podéis ver son en tonos metalizados este es muy bonito o sea este color me encanta para todo el día queda chulísimo queda precioso o sea que a ver se puede jugar muchísimo con colores porque son metalizados no llevan tanta pulpolina y además no son volátiles eso no es el típico que hace polvitos por todas partes bueno luego limpiaré las cajitas pero volvamos a probar de nuevo otra vez si nosotros aplicamos lo que es una base con polvos sueltos y aplicamos de nuevo y no nos gusta queremos que el color sea totalmente mate sin metalizar y sin que se vean los destellos pues hacemos exactamente lo mismo cogemos los mismos colores vamos a limpiar primero los dedos que es fundamental muy bien si empezamos por el primero da igual ya veréis como la matificación o sea aquí se ve verde pasa a dejar de tener los destellos los destellos metalizados si jugamos con este tono lo mismo veis como cambia el tono espero que lo distingáis bien porque yo aquí lo veo pasa a ser mate y pierde el tono metalizado y si nos vamos a otro color que sería este de aquí igualmente bueno os lo quiero ver para que veáis el toque brillante como es metalizado y el toque que es mate que además podemos extenderlo claro para pensar que esto va con la brocha que significa que estoy haciéndoos la muestra de dos paletas una que además es metalizada no lleva pulpulina es que es diferente consistencia vale además una cosa que os digo por ejemplo esta ya le he tenido que echar no se cuantas veces alcohol porque es de pino tiene unos colores muy bonitos pero es la típica que el polvo o sea es muy polvorienta es decir es la típica porque eso sí que os digo cuando consideréis oportuno mirad es impresionante cuando las sombras de este tipo son tan polvorientas que normalmente a mí esto pues no me gusta demasiado porque es que la misma casa la misma marca tiene otras que bueno ahora estoy con el pincelito pero es que tú le das y es que vuela 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 palomita o sea que pasa que ya le he hecho a veces lo que hago es que de cuando en cuando le dejo caer una gota de alcohol para que no vuele tanto porque haciéndole caer veis o sea tiende a deshacerse una exageración entonces de vez en cuando lo que hago para es como de potar o de como le llamáis vosotros porque esta este tipo de sombras es muy bonito pero a ver si lo matificamos así tal y como está vuela muchísimo es decir es muy polvorienta con lo cual no permanece entonces la única forma de que se sujete bien o que se que en el ojo permanezca mejor es poniendo polvos sueltos debajo en cambio esta otra que fue la que me regaló mi hermana y aunque voy a utilizar el mismo cepillo da igual esta fijar que cojo vale y no es polvorienta o sea es polvorienta lo más normal al aplicar no vuela claro la calidad a lo mejor no sé lo que puede valer esta porque me la regaló esta también me la regalaron de pinot de cuatro colores son tonos que yo utilizo bastante pero yo siempre los utilizo matificándolos o sea yo nunca utilizo brillos puesto que el brillo a mí no me favorece en absoluto bueno espero que os haya gustado este truquito estoy trabajando bueno estoy en un rato de descanso y como me apetece un poco desconectar esperar porque además la cajita esta se las trae para abrir tiene su cepillito pero yo me paso la vida aquí cepillándolo normalmente esta la he traído para enseñar pero siempre la tengo en casa nunca la llevo en el bolso porque es un aburrimiento y estas cajitas pues están muy bien lo que pasa que lo que yo encuentro de defecto a los polvos sueltos a todo tipo de polvos sueltos es que de cuando en cuando lo que hago de cuando en cuando no siempre porque si no vuelan por todas partes estos de MAC son una maravilla yo no tengo nada de MAC pero estos polvos sueltos los regalaron ya lo digo hace tiempo y lo que hago es que vacío esto ¿vale? y ya está entonces cuando quiero utilizarlo es que claro se aprovecha muchísimo estos polvos de sueltos de MAC para mí de verdad son son los más buenos yo he probado otros polvos sueltos y a mí no me gustan estos como si no te pusieras nada pero te dejan una piel súper aterciopelada bueno mis manos están hechas polvos están de mujer trabajadora así que vamos a guardar nuestros packs de sombritas por hoy espero que os haya servido este truquitín que además conseguiréis que con los mismos tonos que tenéis sin tener que comprar más sombras además si son buenas mejor incluso para muchas de MAC que suelen tener a las que sois amantes de MAC yo no soy amante de MAC porque me produce alergia precisamente porque es una sombra que tiene demasiada pigmentación pero para su agarrar para que las sombras no se vuelan no vuelen tanto el polvillo chicas os aconsejo si podéis comprar el de MAC el de MAC y si no el de uno que os guste a vosotras venga hasta el próximo truqui truqui chicas Gracias.